la salud la unión familiar y el amor son los aspectos más importantes en la vida pero sin duda el tener liquidez económica es de gran ayuda en muchas ocasiones y el no contar con él puede generar inestabilidad y desequilibrio pudiendo afectar en cierto modo tu entorno familiar por lo que si estás atravesando una mala situación financiera puedes realizar esta sencilla pero efectiva oración para obtener dinero y atraer a ti un ingreso adquisitivo aún mayor esta plegaria consiste en que con el poder de la palabra la fe y humildad solicites ante dios que te ayude y llegue a ti el dinero que requieres para solventar tus deudas y llevar una vida más holgada iniciemos oración a san judas tadeo apóstol de cristo y mártir glorioso gran intercesor en todo problema difícil hoy recurro a ti con mucha fe para pedir tu generosa asistencia pues me encuentro abatido y atormentado por la falta de medios económicos tú que eres mi santo querido mi bendito patrón y noble protector acoge mi alma y mi cuerpo mi mente y mi corazón yo humildemente y postrado ante ti te pido por los sagrados corazones de jesús y maría que me dirijas una mirada compasiva y no desprecies mi sentida oración de modo que no sea vana mi confianza en ti tú que además de por un singular amor estuviste unido con lazos de parentesco al divino redentor jesús fuente de todo bien y de todas las cosas y eres poderosa ayuda de los desesperados ruega por mí santo patrón y auxilio mío para que asistido por tu valiosa intercesión pueda recibir pronta y eficaz solución para mis necesidades agobiantes haz que pueda obtener dinero urgente para afrontar los gastos pagos deudas y poder vivir con holgura y tranquilidad haz te ruego con la certidumbre de ser escuchado que consiga lo que tanto necesito en este momento pides con mucha fe y convicción todo lo que quieres alcanzar bendito san judas tadeo te honro con especial cariño y devoción alcánzame la presencia y fortaleza de dios protégeme en toda circunstancia que no cese nunca tu ayuda y consuelo obtenme por gracia del señor jesús maría y jose liberación prosperidad trabajo y salud haz que el bienestar se instale en mi hogar y en mi familia como expresión de mi afecto y reconocimiento yo te prometo promover tu auténtica devoción y desde ya te agradezco infinitamente tus favores señor inclina tu oído escúchame que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva tu siervo que confía en ti tú eres mi dios piedad de mí señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invocan señor escucha mi oración atiende la voz de mi súplica amén ahora cierra tus ojos por un momento y repite con mucha fe padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga el señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo darnos nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal haz esta oración con mucha fe recuerda según sea tu fe así serán las cosas que te sucederán reza esta oración cada vez que te sientas agobiado y necesitado de una ayuda económica hazla con mucha devoción siente y visualiza que tu deseo y tus problemas económicos ya están solucionados si te ha gustado este vídeo bendícenos suscribiéndote a este canal dale like al vídeo para que te sigan llegando estas poderosas oraciones un feliz y bendecido día para todos